Nuevamente las carreteras se convierten en escenario de una tragedia. Esta vez un auto se estrelló contra un bus interprovincial en la Panamericana Norte en la vía Piura, que dejó como resultado cinco personas fallecidas. El accidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde, cerca de Bayóvar, cuando el auto se dirigía a Chiclayo. Al parecer, por la excesiva velocidad que iba el auto, habría invadido el carril contrario, chocando frontalmente contra un bus de la empresa Alinea, que venía en sentido contrario. Producto del fuerte impacto, el vehículo menor se partió en dos, dejando a sus víctimas tiradas en la pista. Al parecer, quien conducía este vehículo sería un venezolano quien fue identificado como Johner José Rangel Rojas, de 20 años. Los conductores de otros vehículos trataron de ayudar a las víctimas, pero todo fue en vano. Cuatro de ellos fallecieron en el acto y uno fue trasladado al hospital privado, donde murió a los pocos minutos de ingresar. Entre los fallecidos, dos de ellos son estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Policía de la Unión, identificados como John Iván Sánchez León y Brian Requejo Flores. Son dos alumnos, uno muerto. Un fallecido, uno está muerto. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue central de Piura para la necropsia de ley, mientras que la policía lleva las investigaciones del caso.